...los levantamientos correspondientes de este hecho que se produjo hace solo unos minutos aquí en el Centro Comercial Plaza Lama de la 27... Hasta el momento, reitero, Victorino, se habla de dos personas que no sabemos si se trata de empleados ...que había venido por el momento, porque como todos comprenderán, aquí también es una tienda y estaba pues abierta al público y esto ha generado también que se hayan cesado las labores en todas las áreas también pueden observar que hay otros bancos, otros bancos comerciales